Lo cierto es que yo ahora mismo no sé si el virus realmente se ha debilitado o ha perdido virulencia o no. Intuitivamente no me parece que sea la explicación más asociada al tipo de pacientes que estamos viendo ahora, o a los pacientes que estamos viendo ahora, aunque desde luego podría ser y tendremos que valorar estos estudios con mucho cuidado y con mucho interés. Si el virus se ha debilitado, por supuesto es estupendo y bienvenido sea. Lo que puede generar otro tipo de problemas, porque si genera casos mucho más leves, si ya era difícil detectar algunos de los casos porque eran muy leves o incluso asintomáticos, podemos incluso perder más y eso puede hacer que las transmisiones se mantengan. Pero lo cierto es que sería, a pesar de todo, una muy buena noticia. En todo caso, si haya debilitado o no el virus, lo que sí que es cierto es que ahora mismo está teniendo un impacto sobre la morbid mortalidad mucho menor. Por lo tanto, ahora no es que haya disminuido la virulencia del virus, podría y tendremos que ver qué pasa con estos estudios, pero lo que sí que es cierto, y eso sí que lo sabemos, es que del total de casos que hay, el porcentaje de casos leves que detectamos es mayor. Y por lo tanto, la percepción de virulencia del virus ahora mismo, tanto en los hospitales como en los centros de salud, como incluso entre la población, sí que puede ser que sea de menor virulencia. Gracias. 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 Gracias.